que tuvimos, y el hermano Wood se bajó, se fue dando la vuelta, estaban dos ancianos sentados allí, y él se acercó a uno de ellos, y él se dirigió a él, dijo, ¿cómo está usted? Y él dijo, ¿cómo es este señor? Y él dijo, yo soy, mi apellido es Wood, yo soy Banks Wood, él dijo, me pregunto, hemos estado cazando aquí en Datan, ellos nombran sus lugares por los ríos, dijo, nosotros hemos estado cazando allá en Datan, y nos preguntamos si pudiéramos cazar en su lugar, él dijo, ¿cuál Wood eres tú? Él dijo, yo soy el hijo de Jim Wood, dijo, cualquiera de ellos, esos eran un grupo de testigos de Jehová, que era gente genuina, él dijo, cualquiera de los de Jim Wood, cualquiera de su gente, es bienvenido a todo lo que yo tengo en este lugar, él dijo, ¿el anciano Jim vive todavía? Él dijo, sí, él está ahora allá en Indiana, dijo, y yo también vivo allá, él dijo, y yo vengo cada otoño a Casa de Ardillas, bueno, él dijo, estás en tu casa, yo tengo 500 acres y bastantes ondonadas y cosas así, estás en tu casa, él dijo, bueno, muchísimas gracias, él dijo, yo traje a mi pastor conmigo, él dijo, ¿no le importaría a usted que él case también? Él dijo, Wood, ¿me quieres decir que has llegado también? ¿Algardo que tienes que traer un predicador contigo a donde quiera que vas? Y él dijo, así que yo pensé que era tiempo que me saliera del automóvil, así que me salí del automóvil, ustedes saben, y fue allá, y dije, ¿cómo está usted? Él dijo, hola, y él dijo, antes que él me pudiera presentar, él se entrometió, él dijo, bueno, yo no tengo una buena opinión de ustedes, yo dije, bueno, yo admiro su honestidad, y él dijo, la razón de esto es esta sola cosa, él dijo, en primer lugar, tú no temías con un predicador, con sangre de ardilla y con barba, y no me había bañado por dos semanas, yo, así que yo dije, bueno, me imagino que también eso está correcto, y él dijo, la cosa que yo tengo en cuenta de ustedes, hombres, es que ustedes están ladrando un árbol en el que no hay nada, miren, yo no sé si ustedes saben lo que es eso, ese es otro catuquiano, David, no trato de encontrar eso en el diccionario, con un perro, mapache, es un mentiroso, él correrá a un árbol, y un mapache tiene un truco, él corre, salta a un árbol, y luego salta de él, pero ustedes, y si un perro no está bien entrenado, él correrá hacia ese árbol donde él vio al mapache, huele, donde él anduvo alrededor del árbol, y se queda allí y ladra, y no hay nada en el árbol, así que ellos por lo general matan a ese perro, así que, así que él dijo, ustedes, eso es lo que ustedes necesitan, una buena porción de apostas, él dijo, porque ustedes están ladrando a un árbol en el que no hay nada allí, ustedes saben lo que quiero decir, quiso decir predicando, él dijo, yo soy considerado un incrédulo, yo dije, bueno, todo hombre puede tener su propia opinión, pero para mí, eso no es nada de lo cual agardear, él dijo, bueno, dijo, bueno, él dijo, la cosa de esto es que, dijo, ustedes están, ustedes están hablando tocante a algo allí, que no hay tal cosa como esa, dije, sí señor, yo dije, por supuesto, esa es una opinión, y él dijo, bueno, él dijo, ustedes están hablando tocante a un Dios, y no hay tal cosa, y él dijo, si hubiera uno, yo lo pudiera ver, y dijo, yo he vivido todos estos años, yo tengo 70 y algo años de edad, dijo, y yo no he visto todavía nada de él, y él dijo, no hay tal cosa, y ustedes le están ladrando al árbol incorrecto, y le están quitando dinero a la gente para el sustento de ustedes, y cosas así, y ustedes no son nada más que un montón de engañadores, y yo pensé, oh, qué cosa, yo dije, sí señor, por supuesto, esa es su opinión, yo pensé, oh Dios, si tú no me ayudas, así que yo, yo dije, sí señor, esa es, esa es, por supuesto, una opinión, yo dije, y como ustedes saben, mi mamá, mi anciana mamá sureña, siempre me daba buenos consejos, y ella me dijo un dicho en una ocasión, ella dijo, dale a una vaca la cuerda suficiente, y se caerá sola, bueno, ustedes, así que yo pensé que ese era uno bueno para él, solo dejarlo seguir adelante, y que ladrara un rato, y veríamos arriba en qué árbol estaba él, pero ustedes, así que entonces, yo lo dejé seguir adelante y hablar, y encontré algo, y algo vino a mi mente, y estaba allí un manzano debajo del cual ellos estaban sentados, y la temporada de otoño, las manzanas, era como la última semana de agosto, las manzanas estaban cayendo, y las avispas con pintas amarillas, se las estaban comiendo, ¿saben ustedes lo que son las avispas con pintas amarillas? Muy bien, bueno, ¿de qué parte del Kentucky son ustedes ven? Y así que entonces, yo le dije, yo le dije, ¿le importaría si yo tomo una de esas manzanas? Él dijo, estás en tu casa, las avispas con pintas amarillas, se las están comiendo, me agaché y recogí una, y la froté, y me dejé pantalones ensangrentados, ustedes saben, le di una mordida, yo dije, ¿qué cosa? ¿es una buena manzana? Dije, sí, es magnífica, yo dije, parece que produce bastantes, sí señor, dijo, yo tengo tantas panegas cada año, dije, ¿qué tan viejo es el árbol? Cambiando el tema con él, ustedes saben, y él dijo, oh, él dijo, ¿ves allá donde está esa chimenea vieja? Dijo, yo nací allá, dijo, mi mami y mi papi vivieron allá, y dijo, y el fuego la consumió, construimos este nuevo hogar aquí, y dijo, entonces yo fui criado aquí, y dijo, cuando mi papi y mi mami murieron, yo me quedé con la casa, y dijo, cuando nos cambiamos aquí, yo planté ese árbol allí hace 40, 50 años, o algo así, y dijo, ha estado allí desde entonces, yo dije, eso es bueno, yo dije, qué cosa, eso es maravilloso, él dijo, sí señor, él dijo, regresando a que tú eres un predicador, dijo, yo te quiero preguntar algo, yo dije, sí señor, ¿qué es? Él dijo, ustedes, si ustedes pudieran producir algo bueno, sería diferente, él dijo, mira, yo oí un predicador en una ocasión, o mejor dicho, oí de él, dijo, la hermana anciana tal y tal, allá arriba de la colina, dijo, ellas estaban muriendo de cáncer, y dijo, hubo un predicador que vino aquí, a Acton, Kentucky, justo, eran como unas 35 millas de allí, y yo, Wood, me miró, y yo me nié mi cabeza, él dijo, allá en el campamento metodista, él dijo, ese predicador era de Indiana, y él dijo, y él llegó allí, dijo, y ellos dijeron que hubo como unas 2,500 personas que se reunieron allá esa noche, y eso es allá muy metido en las montañas, como ustedes saben, ellos llegaban a caballo y todo para llegar allá, y dijo, él estuvo allá por tres noches, y dijo, en la segunda noche, dijo, hermana de esa anciana, vive en un lugar llamado Campbell, y mientras ese predicador estaba predicando, él miró hacia la parte de atrás de la audiencia, muy atrás, en donde estaba esta mujer, y la llamó por su nombre, y dijo, esta noche, antes que usted dejara su hogar, usted miró dentro de un cajón de tocador a la mano izquierda, usted recogió un pañuelo pequeño, con un berrado azul en la esquina, usted lo tiene en su monedero, y usted tiene una hermana, que se llama fulana de tal, que se está muriendo de cáncer en el estómago, vaya y tome ese pañuelo, y póngalo sobre la mujer, y ella sanará. Bueno, dijo, como a medianoche de esa noche, nosotros pensamos que ellos tenían el ejército de salvación, allá arriba de la colina, él dijo, yo nunca había oído tal ruido en mi vida, y ellos estaban gritando a voz en cuello, y si alguno de ustedes saben, ese era el hermano Ben, y ellos que estaban allá arriba, poniendo ese pañuelo sobre la mujer, y dijo, nosotros pensamos, que quizá la anciana había muerto, y a la mañana siguiente, dijo, nosotros subimos allá arriba, para ver cuando ellos, iban a hacer arreglo para el funeral, dijo, y ella estaba sentada allí, a la mesa, ella y su esposo, comiendo pasteles fritos de manzana, y tomando café, ¿saben ustedes lo que es un pastel frito de manzana? Una empanada de media luna, de seguro que estoy en casa, así que ellos, como ustedes saben, a mí, a mí me gustan con melaza en ellos, ven, a mí no me gusta rociarlos, yo los bautizo como ustedes saben, yo verdaderamente la derramo en ellos, a mí me gusta bastante melaza en mi pastel, así que a mí, a mí me gustan esas cosas, y así que entonces, ella estaba comiendo ese pastel frito de manzana, y dijo, el día anterior, ella estaba en tal condición, que aún ni siquiera podíamos, ellos ya no la podían poner sobre el orinal, solo tenían que usar una sábana de huile, y dijo, yo y mi esposo subíamos allá, y cambiábamos su cama dos veces al día, y dijo, el doctor la había desahuciado, seis semanas antes de eso, y solo le dio bastante fenobarbital, que le durara hasta que ella muriera, el cáncer, ellos la abrieron, y solo la volvieron a coser, dijo, ya no hay necesidad de malgastar el tiempo con ella, y dijo, y mira, ella estaba sentada allí comiendo, y se levantó de un salto, y corrió a este echar manos con nosotros, y dijo, yo dije, no me diga usted, dijo, sí, dijo, mira, y dijo, si tú no crees eso, dijo, tú ve allá arriba, y ve, ella misma te lo dirá, ve, él entonces me estaba predicando a mí, lo dejé testificar por un rato, yo dije, oh, usted no cree eso, ¿lo cree? él dijo, seguro, dijo, si tú no crees eso, tú ve allá, tú ve allá arriba, a la colina, y date cuenta, yo te llevaré allá arriba, yo dije, ajá, dije, no, yo dije, yo aceptaré su palabra, yo dije, yo aceptaré su palabra, yo dije, oiga, ¿quién era ese hombre? yo no sé, dijo, él es de Indiana, y ellos dijeron que él va a venir aquí otra vez, dijo, yo lo voy a ir a ver cuando él venga, dijo, yo me voy a acercar a él y decirle, yo te quiero decir algo predicador, dime, ¿cómo supiste eso, cuando tú nunca habías estado antes en esta región? Yo no había estado antes en esa región, ¿ven? Dijo, ¿cómo supiste eso? Yo dije, sí señor, bueno, espero que usted lo logre conocer, yo dije, yo espero que él le ayude, y él dijo, bueno, yo voy a ir, él estaba masticando tabaco, como ustedes saben, y él escopió en las hojas, y yo dije, ¿y usted me quiere decir ahora? Regresamos a este árbol, yo dije, yo estoy asombrado de eso, y yo dije, como usted sabe, nosotros ni siquiera hemos tenido una noche fría, ni una helada, ni nada, y yo dije, esas hojas, se están cayendo de ese árbol, y esa es la razón, que nosotros venimos aquí, salimos de esos bosques planos, donde las hojas están cayendo, secándose, para venir a estas hondonadas aquí, donde ellas se caen en el agua, y se humedecen, yo dije, ¿y usted, por qué esas hojas están cayendo de ese árbol? Bueno, él dijo, la vida las dejó, yo dije, ¿la qué? Él dijo, la vida las dejó, dejó la hoja, sí, él dijo, eso es lo que las hace que se caigan, yo dije, bueno, nosotros no hemos tenido ninguna helada, ni ninguna señal de clima frío, él dijo, bueno, sencillamente, sencillamente las deja, y yo dije, bueno, ¿qué le sucede a la vida? Él dijo, se va abajo, a la raíz del árbol, yo dije, ¿qué quiere usted decir? Dijo, bueno, el invierno lo haría, y mataría ese germen de vida, que está en el árbol, yo dije, entonces se va abajo, a la raíz del árbol, para esconderse allí, ¿hasta cuándo? Él dijo, hasta la primavera, ¿y le produce usted, otra porción de manzanas, y un montón de hojas? Sí, señor, yo dije, eso es extraño, yo dije, me, me gustaría preguntarle algo, él dijo, sí señor, yo dije, ¿qué inteligencia, le dice, a ese árbol, a esa vida, que está dentro, de ese árbol, que viene el invierno? Y si tú no sales, de esas ramas, y te vas aquí, abajo, y te cubres con esas raíces, tú morirás, y esa vida obedece, a esa inteligencia, y se va abajo, y se mete en la raíz del árbol, y se queda allí, hasta que pase el invierno, y luego brota, una hoja otra vez, yo dije, ¿qué inteligencia, hace eso señor? y él dijo, oh, es la naturaleza, yo dije, ¿qué es la naturaleza? Él dijo, bueno, de hecho, hace eso, él dio mi punto, ven, y él lo estaba tratando de evadir, él dijo, bueno, él dijo, ves eso, yo dije, bueno, ¿sabes qué? tomemos un balde de agua, y pongámoslo allí, en ese poste de roble, y mire, a mediados de agosto, se irá al fondo del poste, y se quedará allí, hasta la primavera, y regresará, y llenará el balde otra vez, ¿hará eso el agua? Él dijo, no, no, y yo dije, bueno, dígame, ¿qué inteligencia? Mire, tiene que haber una inteligencia, porque el árbol, no tiene inteligencia, tiene que ser, una inteligencia, para hacer que esa vida, descienda, de estar arriba, del árbol, en las ramas, a ir abajo, a las raíces, y una inteligencia, que le diga, que es tiempo, para regresar arriba, otra vez, él dijo, yo no había pensado en eso, y yo dije, mire, piense usted sobre eso, un buen rato, y cuando usted, se dé cuenta, qué inteligencia, le dice, a esa sabia, en el árbol, a esa vida, que descienda las raíces, y se esconda, o morirá, entonces, yo le diré, a usted, de la inteligencia, que me dijo, quien era esa mujer, y lo quisiera, para salvar su vida, y él dijo, tú no eres el predicador, yo dije, yo soy, allí, muéstrame, tú me mostrarás, la senda de la vida, aunque sea muy sencillo, y allí, arrodillado, sin sombrero puesto, yo lo guía a Cristo, muéstrame, tu senda de la vida, a un campesino, ignorante, que probablemente, no sabía escribir, su propio nombre, pero Dios, tiene una manera, de tomar una senda, de la vida, para que lo guíe, a él a eso, y hermanos, nosotros estamos, colgados, en el árbol, de la vida, y algún día, esta hoja vieja, se va a caer, pero algún día, vendrá una resurrección, un gran milenio, está por delante de nosotros, una gran resurrección, algún día, regresaremos otra vez, porque nosotros, tenemos vida eterna, entendemos eso, por medio de la manera, de la palabra, si tuviéramos tiempo, ustedes saben, cómo es esto, nosotros lo pudiéramos abordar, de muchas maneras, la gente, algunas veces, uno tiene que usar, métodos diferentes, para alcanzar una persona, el año pasado, yo fui allá, yo pensé, iría a cazar otra vez, en la propiedad del anciano, manejé hasta la propiedad, y las hierbas, se habían crecido, todo alrededor, vi a una anciana, sentada en el porche, mondando manzanas, del mismo árbol, yo me acerqué, yo dije, ¿cómo está usted? ella dijo, ¿cómo está usted señor? y yo dije, yo vi unos anuncios grandes, todo alrededor, antes de llegar aquí, y yo dije, me pregunto, si sería posible, que pudiera cazar ardillas, ella dijo, señor, cuando mi esposo vivía, él era muy raro, él puso los anuncios, y dijo, yo tengo algunos muchachos, que viven en Kentucky, allí, en Louisville, Kentucky, dijo, y ellos vienen a cazar, yo dije, yo tengo entendido eso, él me dijo eso, ¿lo pudiera ver? ella dijo, él ya partió, yo dije, no me diga usted eso, sí, yo dije, yo dije, él me dijo cuando vivía, que yo podía cazar, ella dijo, ¿quién es usted? yo dije, yo soy el hermano Branham, se le cayó su bandeja, ella me agarró de la mano, ella dijo, hermano Branham, él está ahora en la gloria, ella dijo, él vivió una vida cristiana sólida, desde esa hora, y yo dije, y usted está montando manzanas, de ese mismo árbol, yo dije, las manzanas volvieron otra vez, ¿no es así? yo dije, así será con él algún día, en la gran resurrección, y hermano, hermana, no podemos permitir que la gente, que amamos, y por quien Cristo murió, se aparten de esta vida, que mueran sin vida eterna, hagamos todo lo que podamos hacer, para meterlos en ese lugar, donde ellos se puedan levantar, otra vez en la resurrección, me mostrarás, la senda de la vida, ustedes hermanos, son capaces de hacerlo, a sus congregaciones, porque muchos de ustedes, son ministros estudiados, y teólogos, yo, yo no tengo esa habilidad, pero mi pequeño, yo no tengo habilidad, sino un, un pequeño don, que me fue dado, para yo mismo, entrar en un cierto cambio, donde sé lo que la gente, está pensando, lo que está haciendo, y lo que se debería hacer, esa es una manera pequeña, de mi ministerio, es solo, una de las sendas, pequeñas, que Dios me permite usar, para traer a sus hijos, a este lado, y yo estoy uniendo, la niña, con la de ustedes ahora, y mostraremos a la gente, la senda de la vida, para que ellos puedan encontrar, el camino del Señor, y él dijo aquí, en la presencia de Dios, hay gozo, hay gozo, mientras caminamos, esta senda, mirando a un lado, y al otro lado, la resurrección de los árboles, las hojas, todo habla de Dios, así que seamos, como las criaturas de Dios, hablando de Dios, en todo lo que hagamos, o digamos, que brille para su gloria, Dios los bendiga, inclinémonos tus rostros, por un momento ahora, Señor Jesús, el gran pastor, de la manada, yo estoy tan contento, Señor, que me mostraste, la senda de la vida, y estoy tan contento, de estar caminando, en este gran, antiguo camino, yo estoy tan agradecido, de tener mis razos unidos, con estos hermanos, hoy, mientras estamos parados, al lado del camino, gritando, a voz en cuello, y con todos los talentos, que tú nos has dado, a esa masa, y humanidad moribunda, allá, por la que tú moriste, Señor, ayúdanos, por favor, lo harás, que cada una, de nuestras vidas, sea un árbol, o algo que traerá, tal convicción, al pecador, y al incrédulo, para que la gente, pueda ver, el camino del Señor, y entre, yo estoy tan agradecido, de tener mis razos unidos, con estos hermanos, hoy, mientras estamos parados, al lado del camino, gritando, a voz en cuello, y con todos los talentos, que tú nos has dado, a esa masa, y humanidad moribunda, allá, por la que tú moriste, Señor, ayúdanos, por favor, lo harás, que cada una, de nuestras vidas, sea un árbol, o algo que traerá, tal convicción, al pecador, y al incrédulo, para que la gente, pueda ver, el camino del Señor, y entre, en los gozos del Señor, con sed de lo Padre, bendícenos juntos, en nuestros esfuerzos débiles, les damos gracias, por este maravilloso momento, de compañerismo, este gran desayuno, y Padre, sentimos que solo hemos, nuestras almas, y nuestros cuerpos, están alimentados, por la bondad de Dios, sé con nosotros ahora, a medida que avanzamos más, para entrar, en más reuniones, y sé con nosotros, esta noche, y que algo se ha hecho, que cause, que los pecadores, vengan rápidamente, al altar, para ser salvos, que los enfermos, sean sanados, y aquellos, sin el Espíritu Santo, que sean bautizados, en el cuerpo de Cristo, con sed de lo Señor, nos encomendamos, nosotros mismos a ti, tomamos nuestras oraciones, nuestra fe, y las colocamos juntas, las ponemos sobre tu altar, y te las enviamos Señor, en el nombre de Jesucristo, recibenos, amén. Dios los bendiga, mis hermanos, y me imagino, que ahora uno de los hermanos, vendrá, para despedir formalmente, a la iglesia, o mejor dicho, a la congregación, como debería ser, y mientras deciden, quien viene, yo quiero decir, les doy las gracias, por su fina asistencia, y lo siento, que los haya retenido aquí, hasta el mediodía, casi cinco minutos, después de las once, de acuerdo a mi reloj aquí, y yo no pudiera sentar, y hablarle a su texto, que ante las grandes cosas, que yo he visto suceder, el Señor obrando allá, en los campos misioneros, y de cosas mucho más grandes, nunca tengan miedo, solo recuerden, Dios lo prometió, Dios tiene que cumplir su promesa, Él sencillamente, tiene que cumplir su promesa, Dios los bendiga ahora, hermano Borders.